Música 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 Rodillos En cuanto tienden los rodillos? Ehh, uno en 89 y otro en 10 Que diferencia tiene? Lo que pasa es que el de allá se le recambia a 30 Y este es desechable Ese es económico, aparte la varilla viene mas delgada 89 y 110 al que se le cambia la el rodillo El de 89 no? Solo va a ser para ese pedazo Voy a hacer uno de 89 por favor Música 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 Hola, hola chicas ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bueno pues miren aquí les comienzo a pasar unos clips de lo que estuvimos haciendo en días anteriores Ya estábamos esperando este momento desde hace bastante, bastante Pero pues no se nos había dado la oportunidad de poder hacerle un cambio a mi recámara Y bueno pues hasta esta ocasión que tuvimos el tiempo y todo pues lo estuvimos haciendo Empezamos a sacar todas las cosas, todo lo que había en el cuarto, todo, todo lo sacamos Nos ayudamos entre todos y una vez que hicimos esto pues ya me puse a tallar la pared con la escoba Para quitar toda la pintura, perdón todo el polvo que tenía pegado porque pues siempre se le pega Y una vez que ya quitamos el polvo comenzamos a poner el primer o el sellador Este sellador es indispensable chicas cuando su pared es un tono oscuro o un tono fuerte como el mío Que es un naranja bien, bien feo y bueno pues se lo pusimos en todo, en todo el cuarto Porque los tonos que vamos a poner en esta ocasión son más claros Entonces pues aquí vamos a estar poniendo el sellador por todos, por todos lados Así es como se ve, vean En el techo pues tenía algunos hoyitos de cuando matamos algún mosquito o algo así Pues ya se le pone el dedo y todo eso, se le quita pintura Vean el color naranja que está, las partes que yo estuve sellando porque se humedecía ahí esa pared Pues vean así es como estaba en ese momento Y en esos colores mi recámara no es un color bonito, no es un color agradable Y pues vamos a empezar Mi esposo comenzó pues poniendo pintura blanca en el techo Porque ya le hace falta, ya estaba muy amarillo, está muy fea Mientras tanto pues una vez que se secó el sellador Mi hija y yo empezamos a poner la primera capa de pintura Vean este color que estamos poniendo es un color champán Es una pintura, una versión económica que compramos Entonces no cubría a la primera pasada Por lo tanto pues tuvimos que dar hasta tres pasadas Lo bueno que estuvimos comprando un galóncito de cuatro litros de pintura chicas Y pues con ese nos funcionó muy bien y nos completó súper bien Aquí ya por fin había terminado de cubrir con el color claro La pared más oscura, las dos paredes más oscuras Y pues vamos a comenzar con el siguiente color Yo quería darle un color que resaltara también la cabecera y los duros Porque no sé si ustedes recuerden que pues los estuve entintando ya hace bastante tiempo Y me gustaron mucho como quedó Entonces no quería que se perdiera ese color Y aprovechando que me quedó un poco de tinta También estuvimos entintando el closet Ese closet lo hicimos mi esposo y yo Hace muchísimo tiempo también chicas todavía no hacíamos videos cuando lo estuvimos haciendo Por eso ya no se los pude compartir Pero pues si este closet lo hicimos entre nosotros Y aquí estamos aprovechando para entintarlo Vean qué bonito color es el que toma Toma mucho brillo Y pues la verdad es que nos gustó mucho mucho el resultado Aparte de que pues se protege también con este entintado Y pues dura un poco más Igual para que no se le meta alguna termita o algo así Pues bien que nos funciona Y vean chicas así es como estamos trabajando Para poner la casa bonita Este es el con la pintura color champán El champaña les digo que compramos un galoncito de 4 litros En la tienda de Beryl Y este es el tono Es como un color capuchino Este es el número que tenía la lata Esa sí es de la línea Beryl Y así es como queda Vean qué bonito está Y se ve que va a resaltar súper bien los muebles Aquí todavía no termina de secar Por eso se ve como manchones Pero pues sí Aquí ya por fin terminamos chicas Ya empezamos a meter los mueblecitos Que nosotros utilizamos aquí En nuestra recámara Y que pues son súper funcionales Y súper básicos para nosotros Vean qué bonito resalta ahí el color Y esto es lo que pretendía yo chicas En el momento en que escogí la pintura Que fuera un color neutro Que fueran claros Y que se notara bastante pues el trabajo que hicimos Más bien el trabajo que hice en el momento de entintar los burós Y la cabecera Y pues me gustó mucho cómo se veía Y cómo resaltaba chicas Aquí pues ya les digo que estamos metiendo los muebles El colchón Ese día que terminamos de hacer esto Pues obviamente no nos dormimos aquí Porque la tinta es demasiado olorosa Días después pues ya acomodamos la ropa Los cajones que siempre utilizamos Y mi esposo ya me estaba ayudando a preparar Unas repisas que yo necesitaba aquí Y el closet Aquí pues ya estamos Estoy tendiendo la cama chicas Pues para ya comenzar a mostrarles Pues más detallado Lo que hicimos Y el resultado que obtuvimos De estos días de trabajo Porque pues la verdad Si fue Fueron varios días Porque pues una cosa le hacíamos un día Otra cosa le hacíamos otro día Y pues así no la llevamos Porque pues también hay otras cosas que hacer Así que este día me puse a darle una buena limpieza Al cuarto Para pues poder ya presentarles Lo que estuvimos haciendo Después de que pusimos estas repisas Pues pasaron algunos días Entonces pues fuimos acomodando una que otra cosa Así que llegó el momento de sacudir Porque pues si se junta bastantito polvo Aquí ya estaba acomodando los libreros Que pues estos libros son Los que utiliza más que nada mi esposo Y algunos otros que tenemos por ahí Que pues también de vez en cuando utilizamos Y aquí pues como es madera Esta si no la entintamos Entonces pues nada más le pasé el trapito así seco Y ya comencé a acomodar Una que otra cosita Esos libros Esos que puse antes Son un poquito de útiles Pero pues al final de cuentas Los quité de ahí Para acomodar mejor otras cosas Y pues aprovechar bien el espacio Que tenemos aquí Este carrito se lo regaló La madrina de Fabián Es de control remoto Lo hizo su hijo Es ingeniero Y él lo hizo Y pues a Fabián le encanta jugar con él Y aquí se lo tenemos Para que no lo ande aventando por allá En sus juguetes Y se vaya a romper Y bueno pues me puse también a forrar este Creo que es un bote de toallitas sanitizantes Que por ahí guardé para Pues justamente para este Esta función Guardar mis reglas de corte Y los rollitos de plástico Que son para forrar los libros Ya van a llegar los libros de texto Entonces pues Ahí vamos a tener que forrar Y utilizar estos rollos Una vez hecho esto Chicas sacudí y todo Me puse a planchar estas cortinas Que también hice En días pasados Para Para el closet También pues ya no quería que se viera Toda la Toda la ropa Ahí Expuesta Porque pues Si le hacía ese ruido visual Entonces ya con estas pequeñas cortinas Que estuve poniendo Chicas pues ya se cubre Y ya no se ve Tanto color Tanto Pues aunque tratábamos de ponerlo De dejarlo ordenado Pues si se veía Entonces ya con esto se cubre Y ya no se ve Y así es como queda Chicas ya con La cortinita Vean ya no se Ve nada de la ropa Y así quiero tener Mi tiradero ahí dentro Pues ya Nadie lo va a notar Y llegó el momento De colgar También las guitarras De mi esposo Esta guitarra La puse abajo Porque es la eléctrica Está más pesada Y arriba pues Pusimos su guitarra Acústica Estas las pusimos aquí Para que no se Maltraten No impidan El paso Tampoco Y pues No se dañen Y pues Como ya saben Chicas yo no puedo Vivir sin plantitas Entonces pues Siempre Siempre Tengo que tener Mis plantitas Por todos lados Se acuerdan De mi planta Que se rompió Y que puse enraizar Bueno pues miren Así está su raíz Entonces pues Vamos a utilizarla También para decorar Mi habitación Esta la puse De mi lado De mi duro Y por el otro lado Le puse a mi esposo Una lengua de suegra Así se llama Y pues Vamos a ver Cómo quedó Este es el resultado final Tien hero Y que Como vous Carmen Y que Mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.